Bueno, porque queremos mostrar esa diversidad que tiene el guandú, pero que también crear un plato que sea atractivo para las nuevas generaciones, con lo cual a través de esta presentación puedan consumir el guandú más a menudo. Bueno, la preparación principalmente el guandú se remoja el día anterior, es con guandú seco, luego se cocina, cuando esté a abrir, que esté un poco harinoso, este se procesa, se puede moler o se puede procesar o con un examinador, se le agrega ají topito y ajo y esta mezcla se hace como una pastosa y se le agrega comino, se le agrega sal y se hace así la masita para hacer nuestra proteína de hamburguesa. Después se pone a asar, igualmente el guandú está previamente cocido, si no se le pone a asar es como para sellarle, para darle dorado a esa masita y luego de eso se le agrega los ingredientes que tenemos acá, que traemos una lechuga, tomate cherry, esta ocasión estamos utilizando porque nosotros mismos la producimos, pepinos que los encurtimos desde cero, no los compramos enlatados ni nada, como estilo pepinillos y cebolla y perenenas asadas, porque le da un sabor mucho más rico. Esa es una mayonesa artesanal de ají topito, de ají topito maduro y pues lo preparamos asado al carbón, luego pues lo procesamos y hacemos nuestra mayonesa bien rica, que es muy artesanal y muy nuestra. El pan que utilizamos es un pan artesanal de una amiga. Pues siempre es un proceso de morado que se puede, pues en la preparación del plato como tal, como una, dos, tres horas. La acompañamos con unos chips de popocho, que es un producto también nuestro de la costa, que es un poco ultravalorado, pero que con esta presentación ya le da un poco más de valor y además que es muy nutritivo. Se come totalmente. La concha del popocho tiene muchas propiedades, quizás a veces nosotros desconocemos todas esas propiedades de nuestros alimentos y desperdiciamos mucho de la parte de esos productos, como cuando pelamos la manzana o cuando pelamos la guayaba, no. La concha hace parte de la fruta como tal y por eso es que nosotros utilizamos este producto con esa concha que nos permite dar también una crocancia y una presentación diferente. Pues muy, muy agradecida y pues la verdad orgullosa de que el guandú y el trabajo que nosotros venimos haciendo se ha resaltado porque el poder mostrarlo en estos espacios como lo es sabor barranquilla, la feria gastronómica más importante del Caribe colombiano nos permite a nosotros que la gente conozca todos estos procesos que a veces están un poco invisibilizados en nuestros territorios.